Pues sí, yo creo que es muy lamentable para las personas que confían en que pueda haber algún día un gobierno alternativo al que hay ahora mismo en España, es muy lamentable que estemos en una situación de este tipo. Y yo creo que la autocrítica la tienen que hacer todos, la tienen que hacer probablemente yo si hubiera sido Pablo Casado, yo no hubiera votado que no. Nosotros en La Razón hemos defendido que lo más coherente sería la abstención. Pero creo que Abascal tiene que hacer autocrítica igualmente. ¿Por qué? Pues porque no se puede ir a una moción de este tipo que sabes que no va a ir a ninguna parte sin haberlo hablado previamente con el otro grupo que teóricamente tú quieres que te apoye. Estas cosas hay que hablarlas, hay que debatirlas. O sea, a lo mejor podrían haber llegado algún tipo de encuentro de hacerlo en el momento en el que convenga al país, no a sus chiringuitos, no al PP, no a vos, no a cada uno de ellos. Y si en el momento en que convenga al país y llegara a un acuerdo, a lo mejor el acuerdo podría ser que vamos a buscar un candidato consensuado que no sea ni de voz ni del PP, sino que a lo mejor podría ser un antiguo socialista con, no sé, de estos que no son de la cuadra del señor Sánchez, que los hay, muy respetuosos. Usted tiene aquí, por ejemplo, como colaborador habitual, pues al señor Corcuera.